Concilium Constantinopolitanum sean privados los obispos y clérigos y enseñan, escriben la fe de otra manera. Agatón 3. Concilio de Constantinopla de 680 a 681, bie cuménico. Contra los monotelitas. Habiendo, pues, nosotros dispuesto esto en todas sus partes con toda exactitud y diligencia, determinamos que a nadie sea lícito presentar otra fe, o escribirla, o bien entregarla, o bien sentir o enseñarla de otra manera. Pero, los que se atrevieren a componer otra fe, o presentarla, o enseñarla, o bien entregarla, o bien entregar otro símbolo, a los que del helenismo, o del judaísmo, o de una herejía cualquiera quieren convertirse al conocimiento de la verdad, o se atrevieren a introducir novedad de expresión o invención de lenguaje para trastorno de lo que por nosotros ha sido ahora definido, estos, si son obispos o clérigos, sean privados los obispos del episcopado y los clérigos de la clerecía, y si son monjes o laicos, sean anatematizados.